Buen día a todos, a todas. La señora primero tiene que ocuparse de los que peor están, que no son pocos, son muchos. Gente que está en situación de pobreza y en situación de emergencia. Y entre ellos están muchos jubilados, muchos jubilados. Esta semana, a través del PAMI, el Gobierno Nacional anunció la entrega gratuita de 170 medicamentos a los jubilados. Tomamos esta decisión de hacer un esfuerzo mayor para que los medicamentos directamente sean gratuitos. La actualización que se hizo en diciembre con la movilidad anterior y esta actualización alcanza un aumento del 25%. Mientras que si hubieses hecho con las dos movilidades anteriores, llegabas al 21%. O sea, no hay forma de hablar de ajuste. Creo firmemente que los medios públicos no hicieron procedimiento de la tecnología. Estoy orgulloso y convencido de eso. Es extraño cuando se habla de pluralismo. Finalmente hicieron una sede paralela que fue en Tecnópolis y prácticamente se abandonó la sede de Belgrano. Fue desmantelada. Fueron sacados los equipos, fueron sacados desde los escritorios a las computadoras. Yo diría que muy breve video, ¿no? Voy a gastar un poquito más, también que estamos en austeridad. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata. El lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. ¿Es un ajuste a los jubilados? ¿No lo es? ¿Qué dice Clarín? ¿Qué te vamos a contar nosotros? ¿Qué hizo el gobierno con los jubilados? El gobierno de Alberto Fernández. También tenés la posibilidad de opinar claramente. ¿Qué opinas de este aumento de los jubilados? Que para Clarín, para todos los medios que apoyaron el ajuste de Macri durante cuatro años, esto es un ajuste. Te vamos a contar acá detalles y vamos a ver los números de lo que nosotros no consideramos un ajuste. Bueno, uno de los principales medios, el diario más leído del país, hablamos de Clarín, con todo el grupo atrás, salió a atacar la medida anunciada el viernes a la tarde por el gobierno de Alberto Fernández y por el propio presidente de la nación que se sentó junto a Banoli y a Luana Volnovich, titular del ANSES y titular del PAMI para anunciar estas medidas sobre los jubilados y además este derecho adquirido ahora por los argentinos de medicamentos gratis para todos los afiliados al PAMI. ¿Qué dice Clarín? Salió con esta línea editorial, lo llama ajuste directamente, 16 de febrero de 2020, tapa de Clarín, el ajuste por la suba de las jubilaciones alcanza 5.100 millones de pesos por mes. Estamos viendo la tapa del domingo y ahora la del lunes vemos. Esto es la tapa de hoy, Alberto negó un ajuste pero 2,7 millones de jubilados tendrán un aumento menor, dice el diario Clarín, Alberto salió a responderles inmediatamente con esto. Ahí está, este es un ejemplo de cómo se desinforma, ciertos medios afirman que ha habido un ajuste, dice en Twitter el presidente de la nación, sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden en modo sesgado un informe de CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste, el Centro Económico de Política Argentina, lo explica aquí, que no te engañen. Su titular, Hernán Lechter, del Centro CEPA salió a comunicar, dice algunos medios de comunicación leyeron la mitad del último informe de CEPA pretendiendo instalar un ajuste fiscal en las jubilaciones que no se condice con la realidad y comparte una nota del grupo Clarín. Sigue Lechter, dice como mencioné en Twitter y se lee en el informe, dado que en diciembre y enero se entregó el bono de hasta 5.000 pesos, no solo no hay ajuste en términos agregados sino que el monto destinado a jubilados de diciembre de 2019 a mayo de 2020 será mayor al que hubiese correspondido con la fórmula derogada, aquella fórmula polémica del macrismo aprobada en 2017 que generó un escándalo total tanto en el Congreso como en las afueras. Hubo una intencionalidad de algunos medios de comunicación, a raíz incluso de un informe nuestro, de instalar que había efectivamente un ajuste haciendo una picardía, diría yo, que es obviando el bono. Entonces hacían el cálculo como si el bono no hubiese existido, como si no se hubiese pagado el bono en la Argentina, entonces hacían el cálculo sin el bono. Entonces el cálculo sin el bono les daba que, bueno, los recursos dedicados a los jubilados eran menores, pero bueno, el bono existe, fueron 30.000 millones de pesos solo para jubilados y pensionados y le agrego asignación, etcétera, son 45.000 millones de pesos. ¿Dónde está el ajuste? No hay forma de decir que esto efectivamente es un ajuste. Cuando uno mira el semestre, mira diciembre-mayo, encuentra que la actualización que se hizo en diciembre con la movilidad anterior y esta actualización alcanza un aumento del 25%. Mientras que si hubieses hecho con las dos movilidades anteriores, llegabas al 21%. O sea, no hay forma de hablar de ajuste. Bueno, escuchamos la palabra ahí del director del Centro CEPA, Hernán Lechner. Vamos a ver, a desglosar estos números y por qué no es un aumento que hubiéramos soñado del gobierno para los jubilados, que es un leve aumento, que no es un ajuste y que ciertas medidas que son satelitales al aumento en dinero benefician el poder adquisitivo de los jubilados. Pero vamos a desglosarlo uno por uno. A ver, vamos a ver partes. A ver, así se fue a pique el poder adquisitivo, el poder de compra de los jubilados. De 0 a 100 en 2015 fue decayendo hasta llegar a 76 en 2019. ¿Qué pasó en el medio? Nos preguntamos todos, ¿qué pasó? Mauricio Macri pasó en el medio. El poder adquisitivo del jubilado se fue al descenso, a la B, directamente. La jubilación mínima en dólares, de 2001 a 2019. Crisis total del país cayó a un mínimo imposible, 72 dólares. Empezó a crecer con la llegada de Néstor Kirchner, luego de Cristina. Tuvo un pico en 2013 y 2015, 435 y 441 dólares cobraba un jubilado. Y luego pasó otro vendaval, el tornado Mauricio Macri, que llegó la jubilación a 246, casi al límite del 2001. Y ya creció con el bono de 2019. Recordemos que hay un bono que le entrega Alberto Fernández a los jubilados entre diciembre y enero en dos cuotas, que totaliza 5.000 por jubilado de jubilación mínima. Ya llevó a 318 dólares. Ya subió en dólares. Y acá está lo importante, porque los jubilados acaban de adquirir un derecho que necesitan afiliados al PAMI, estos son más de 5 millones, que van a tener medicamentos gratis. Lo anunció el viernes Alberto Fernández junto a Luana Volnovich. Mirá la evolución mensual del precio de los 50 medicamentos más consumidos por adultos mayores en el periodo de mayo-enero de 2020. Llegó un pico de 11% en agosto de 2019. Y ahora ya bajaron. Diciembre de 2019 cayeron un 6%. Estas son decisiones políticas que se toman. Seguimos. A ver, vamos a ver esto, porque esto es un gráfico que hay que explicarlo bien. A ver, poneme en croma. ¿Tenés para ponerme en croma? ¿Para explicarlo bien? No, listo. Bueno, a ver. ¿Qué son los quintiles? Son el porcentaje de jubilados total que se divide por 5. Los que menos ganan es el número 1 y los que más ganan son el número 5. ¿Estamos bien ahí? Los números 5 ganan de 100.000 pesos para arriba. Tienen sueldazos. Bien. Vamos a ver en la parte de la torta quiénes son los que más se quedan con esa torta. La torta está dividida en 5. El 45%, que son los que más ganan, se quedan con esa torta. Los que menos ganan son el 10%. O sea, la torta en total de toda la plata, del 100%, de los 150.000 millones de pesos que le corresponde a los jubilados, un 45% de toda esa plata, se la quedan los que más ganan. Y los que menos ganan tienen apenas la participación del 10% de toda esa torta de 150.000, casi 151.000 millones de pesos. Esta es la desigualdad que hay hoy en todas las jubilaciones que acaba de quedar clarísimo. Mirá, acá está clarísimo. Ahí está. El quintil 1, que son los que menos ganan, apenas tienen el 10% de la torta. Ahora, los que más ganan en el 5% se llevan casi la mitad de la torta que le corresponde a los jubilados. El 45%. Y esto es lo que quiere achatar, el famoso achatamiento que le dicen a Alberto Fernández es esto. Es dejar de beneficiar a los que más ganan, ese 45%, también al 22%, que se quedan un poco atrás y empezar a hacer crecer muy de a poquito al quintil 1. O sea, a los que menos ganan, de a poco. Acá estamos viendo como de 2015 a 2019, los que más perdieron fueron el quintil 1, el 2, que son los que menos ganan, los jubilados de menor poder adquisitivo, a los que menos plata les llega. Tampoco se vieron beneficiados, pero un poco menos, digamos, el 3 y el 4, porque pasamos de un 17%, que perdieron a un 8%, y los únicos que no perdieron estos 4 años, 2015 a 2019, son los jubilados que tienen jubilaciones importantes, grandes. El famoso gobierno para los ricos que fue Mauricio Macri, explicado en dos gráficos. Bueno, seguimos con todo esto, que tiene que ver también con los quintiles. Seguimos con la torta, seguimos con toda la torta y cuánto le hubiera correspondido a cada uno. Ahí estamos viendo. Esto es estimación a diciembre de 2019. Y acá se ve perfecto esto. Estimación a diciembre de 2019. Casi el 70% de esta torta le sigue correspondiendo a los que más ganan. Y perdieron, perdieron los que menos ganan. Bien, y en este caso, a ver, vamos a ver de un lado y del otro. En los últimos meses, según la inflación, ¿cuál hubiera sido el aumento? Según la inflación. Vamos a ver los tres gráficos de abajo. 21,3, 16,9 y 25,1. Con Macri, según la movilidad anterior, la famosa reparación histórica, se hubiera ganado apenas 4%. ¿Por qué? Porque si seguía lo normal, se hubiera subido un 17%. Con la movilidad, se hubiese llegado al 21%. Se hubiese ganado 4%. Pero con el aumento aplicado, pasamos de 17 a 25. O sea, un 8%. Pero siempre teniendo en cuenta el bono. El bono total. Y a todo esto, le sumamos algo importante, que son los remedios. ¿De qué hablamos con los remedios gratis? La jubilación mínima sube más del 50% con los remedios gratis. Esta es una de las grandes noticias, por lo menos la más importante. La suba no fue la esperada. O no fue la soñada a nivel monetario. Pero sí en este tipo de beneficios. Se estiman un 40% de la jubilación mínima tras el incremento, que llegará a casi 16.000 pesos a partir de marzo. Esto implica que cada jubilado tendrá que gastar hasta 6.000 pesos menos de su bolsillo. Es un importante ingreso para los jubilados. Ahí estamos viendo la canasta básica promedio. Son 7 millones y medio de pesos lo que se gasta en total. Un 20%. Bueno, los descuentos dependen del medicamento, ¿no? Pero es 80, 60, 50. Ahí depende el medicamento, digamos, ¿no? Pero FAMI tiene una cobertura como bastante amplia en materia de medicamentos que hasta ahora, o digamos, vamos a decir, hasta hace unos años, de alguna manera, de hecho, servía. Porque, ¿viste que los medicamentos no eran un problema, digamos? El problema es que ahora, por más que vos tengas una cobertura amplia en materia de FAMI, igual, así todo, con jubilados cobrando cada vez menos, y los medicamentos que se fueron por las nubes, aunque tengas una cobertura en materia de FAMI, la verdad que hoy no se puede vivir, no se puede comprar los medicamentos. Por eso es que tomamos esta decisión, ¿no? De hacer un esfuerzo mayor para que los medicamentos directamente sean gratuitos. Por lo menos los medicamentos esenciales. Porque la verdad es que lo que vimos en nuestros relatos de las personas que dicen, con las coberturas que incluso tiene FAMI, la gente diciendo o pago la luz o compro remedio. Eso fue un relato permanente estos últimos cuatro años. Este paquete que estoy diciendo es como las clásicas, que vas al clínico y salís con esto, bueno, tenés una determinada edad, y yo estoy hablando de mis 500 pesos todos los meses, que vos vas a elegir en qué los gastás ahora, ¿no? Porque, digamos, de buena manera es un salario indirecto. ¿Cómo sigue todo con los medicamentos de los jubilados? Te lo cuenta Gino Viglianco desde la redacción del Destape. Esta semana, a través del PAMI, el Gobierno Nacional, anunció la entrega gratuita de 170 medicamentos a los jubilados. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuántos se van a ahorrar los jubilados por esta entrega de medicamentos que anunció Luana Volnovich? Bueno, de acuerdo al Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, un jubilado que cobra la jubilación mínima, destina el 39,5% de sus ingresos a financiar los medicamentos que son vitales para ellos. Si vamos a los datos duros, un jubilado que cobra la mínima va a recibir a partir de marzo 15.800 pesos. De esos 15.800 pesos, debería destinar 6.300 pesos a la compra de medicamentos. Es decir, que el ahorro de un jubilado superaría los 6.000 pesos a partir de esta entrega de medicamentos que va a hacer el PAMI. Por supuesto que todavía falta la entrega, el listado de los medicamentos que van a estar, para hacer un balance preciso de cuánto se ahorrarán, pero en términos nominales estará cerca de los 6.300 pesos. El PAMI ahora deberá definir si compra los medicamentos a través de una licitación con las farmacias o si lo hace a partir de una licitación con los laboratorios que se supone generará un ahorro para el PAMI que a su vez posibilitará que nazcan nuevos derechos para los jubilados. Durante el gobierno de Mauricio Macri, los medicamentos aumentaron, solo en 4 años, 457%. Para los afiliados del PAMI aumentaron 297%. Esto es un alivio el anuncio del PAMI para todos los jubilados y bueno, esperemos la lista para seguir informando cuáles son específicamente los medicamentos que van a recibir de forma gratuita los jubilados. Bueno, vamos a ver los medicamentos, que son 170 medicamentos esenciales que van a ser gratuitos, además se van a saldar otras deudas con respecto al programa Vivir Mejor que lanza el PAMI. Habrá cobertura de medicamentos, estamos hablando de estos 170 que van para 5 millones de afiliados al PAMI. Habrá una inversión de 30.000 millones de pesos también. También a esto se le suma el reintegro al IVA que se viene. Se viene también un reintegro al IVA, que esto también representa un aumento para los jubilados. El gobierno estima un impacto positivo de 5.000. Ahí estamos. Atención a esto que se viene. Lo confirmó hoy Alberto Fernández, ya lo adelantó. Pero desde acá nos preguntamos cómo había sido la cobertura. Ahí está. PAMI va a saldar la deuda de más de 5.000 millones de pesos con farmacias. Atención a esto. Y acá nos preguntábamos cómo había sido la cobertura del diario Clarín en 2017 con el ajuste de Macri a los jubilados. ¿Cómo fue? A ver. Ahí estamos. Ni noticias, ¿eh? No hay nada. En la tapa no hay nada del ajuste. Ahí está. No hay nada. Nada de nada. ¿Habló Alberto Fernández hoy? ¿Habló Alberto Fernández hoy? ¿Habló Alberto Fernández hoy? Ahí estamos viendo las tapas de Clarín. Bueno, vamos a escuchar al presidente de la nación, Alberto Fernández. Se conoció un tuit donde teóricamente se habla de ajuste por parte de muchos medios tomando unos números del CEPA que en realidad no son tan así. Y bueno, queríamos esa aclaración porque la verdad que discutirse de ajuste o no tiene que ver con algo mucho más fuerte que realmente lo que pasó. No sé, al menos uno lo ve así. Uno tiene, yo particularmente tengo la sensibilidad que lo que dije en campaña es lo que estoy haciendo. La argentina primero tiene que ocuparse de los CEPA están, que no son pocos, son muchos. Gente que está en situación de pobreza y en situación de indulgencia. Y entre ellos están muchos jubilados, muchos jubilados. A lo que el Estado le fue recortando en los años anteriores, muchos derechos, muchos beneficios que tenían y también jubilación. Porque ahora parece que aparecen los defensores que se rajan las vestiduras en favor de los jubilados, pero cuando hicieron el respaldo previsional y les quitaron un trimestre entero de aumento, no decían nada. Se cagaban la boca. Bueno, y además Alberto Fernández se refirió a los jubilados que están por arriba de la mínima. Ahora, le quieren hacer creerle a la gente que en verdad estamos ajustando a los jubilados. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y realmente reacciona así porque lo que siembran es desaliento en un momento que lo que necesitamos es sentir todos el esfuerzo que todos hacemos. El esfuerzo que todos hacemos. Y lo que necesito es que tengan por lo menos la honestidad y la decencia de decir, bueno, mira, es cierto, acá hay un gobierno que está preocupado por los que menos tienen y le están dando a esos sectores que menos tienen una estándaridad un poquito mejor. Es decir, es lo que yo quiero para los jubilados, es mi objetivo final, es que no, es el punto final. Se reclama la misma vara, ¿no?, a la hora de contar las noticias, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que es muy doloroso. Es muy doloroso porque juegan con la expectativa de la gente, confunden a la gente. La gente siente que en verdad estamos, muchos siempre están haciendo un ajuste sobre ellos. Yo sé que hay muchos jubilados, porque no voy a engañarme, que hoy reciben 35.000, 40.000 pesos, que están lejos de estar en una situación de dura y que en verdad merecerían más ingresos. Yo lo sé y espero pronto poder remediar eso. Pero lo que digo es que hoy tenemos otra urgencia. Hoy tenemos otra urgencia. Hoy hay jubilados que ganan, después de todo este esfuerzo, 16.000 pesos. Claro. La juventud, entonces, yo quisiera esa honestidad que no veo, realmente, en muchos analistas. Quisiera esa honestidad. Y además quisiera la honestidad de decir que besaron a los jubilados con el ingreso que les desaron. Bueno, cambiamos de tema. Habló Hernán Lombardi, el ex titular del Sistema de Medios Públicos, y dijo esto. ¿Usted cree que los medios públicos no hicieron proselitismo durante su gestión? Sí, creo firmemente que los medios públicos no hicieron proselitismo durante su gestión. Soy orgulloso y convencido de eso. Pero además, te pongo una previsión. Yo en el contexto de Rosario Lufrano, trato de, si vos ves mi línea de Twitter, nunca personalizo las charlas. Digo, los medios públicos deben ser plurales, federales y democráticos. Hay un estudio de Ezequiel Rivero, becario del CONICET, que da cuenta de los temas elegidos en Canal 7, por ejemplo, durante su gestión, y eran 89,2% temas de Juntos por el Cambio, sin contar las notas de campaña. Es totalmente falso, Florencia. Ese estudio está hecho, se puede mandar a los estudios hechos por Néstor Scouser y por la gerencia de noticias de Canal 7, y aparte es público y notorio, Florencia, que el canal y la radio se mostraron con un pluralismo absoluto durante la gestión. Radio Nacional perdió el 80% de su encendido entre 2015 y 2019, y la televisión pública perdió más del 40% del encendido. ¿Cómo lo explica, si es que avala estos datos? Primero, los datos no son así, pero voy al concepto, siempre hay que ir al concepto. Los medios públicos existen para cuidar el pluralismo, para dar una lucha firme contra la fake news, que es un tema, como ustedes saben, tan importante en el mundo moderno. Si usted los medios públicos no midiera por el rating, y no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo cualquier teórico que suscribe las políticas del kirchnerismo en medios públicos, estaría cometiendo un grave error, porque cometieron los medios públicos a luchar contra los medios privados. En ese caso, abriría el camino a decir, señores, ¿para qué existen los medios públicos? ¿Qué relación hay entre la calidad pedagógica y despedir, por ejemplo, 400 trabajadores en TELAM? Bueno, empecemos de cero. Primero, usted sabe, debería saber, que en la televisión pública y en Radio Nacional no hubo despidos. No hubo despidos. Al contrario, en este momento está habiendo despidos. Nosotros, en televisión pública y en Radio Nacional, no hubo despidos, taxativamente, digamos. Si no, usted va a entrar, le presenta un caso, y si a este señor fue despedido. No fue así. ¿Hubo finalización de contratos, como está sucediendo ahora también? Bueno, finalización de contratos, por supuesto, usted a todos le finaliza los contratos. Florencia, a quien yo respeto y admiro muchísimo, termina un contrato en una radio, es que va a pasar a otra. No, no, yo no terminé el contrato, yo di debajo el contrato, yo sí era empleada. Esa es la tendencia de las agencias de noticias en el mundo, la gente se informa por internet. Yo les preguntaría con necesidad intelectual a todos los que están en la mesa, cuánto hace que no leen un cable. No, no, nosotros sí leemos los cables. Bueno, está bien, está bien, póngale. Bueno, el actual titular de Telam, hablamos de Bernarda Llorete, salió a responderle a Lombardi. Existe, justamente, las agencias y los cables abastecen a los periodistas y abastecen a los medios, es información que va a los medios. Obviamente que los medios no tienen la posibilidad de cubrir todas las noticias, como son las agencias de noticias, y es una forma, justamente, por un lado, de abastecer de múltiples contenidos a los otros medios y también a los medios federales, o sea, a los medios del interior. No nos olvidemos que es mucho más difícil llegar a la información desde el interior. 357 personas que fueron reincorporadas, pero fueron reincorporadas, además, por causa, por dictámenes de la justicia, ¿no? Fueron pedidos, despidos absolutamente injustificados, que creo que, sobre todo, intentaron mostrar un proyecto de medios que tenía Lombardi y que tenía el gobierno. Es decir, que los medios públicos no servían, que cómo se gastaba ese dinero del Estado, y hubo una apuesta, que finalmente falló a jugar con los resultados, que el gobierno de Cambiemos pensaba que con los medios más importantes en Argentina, con los medios hegemónicos, y con determinadas modernidades, tipo las redes sociales, finalmente había una cobertura informativa que ellos no necesitaban de los medios estatales. Hubo una militancia en contra de los medios estatales. Creo que si TELAN hubiera sido un proyecto exitoso en cuanto a la destrucción de la agencia, iban a seguir con los otros medios. Lo que pasa es que sí hubo bastante resistencia. Fue básicamente hacer una agencia paralela con pocas personas, ¿no? Por eso es extraño cuando se habla de pluralismo, cuando finalmente hicieron una sede paralela, que fue en Tecnópolis, y prácticamente se abandonó la sede de Belgrano, fue desmantelada, fueron sacados los equipos, fueron sacados desde los escritorios a las computadoras. Seguimos con más información, vamos con tres al toque, tres noticias que lees inmediatamente en el destapeweb.com. La número tres. El gobierno estableció que no hay doble indemnización por despidos en el Estado. Varios exfuncionarios del gobierno de Macri exigían que se les pagara una doble indemnización luego de ser apartados de sus puestos por el cambio de gestión, y este decreto les dio su respuesta. Entre ellos había un caso, un gerente de Aerolíneas que reclamaba más de 400 millones de pesos de indemnización. La número dos. Se extienden precios cuidados y suman a mayoristas y distribuidores. El ministro Matías Culfas anunció la extensión del programa a bocas de expendio, mayoristas y distribuidores de todo el país a fin de que los comercios de proximidad puedan contar con precios de venta similares a los que ofrecen los supermercados. Y la uno. Kicillof habló sobre el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Es un castillo de Disney en ruinas. Dijo, admitió durante una entrevista que aún no se acostumbra a estar en un lugar donde abrirse el agua caliente y tarda 15 minutos en salir y volvió a mostrar su disconformidad con la gestión de Vidal. Hubo un desprecio muy grande por el Estado, por sus funciones y sus trabajadores. Hasta se ve hasta en la espantosa situación edilicia que dejaron. Llegar fue como raspar el decorado de un teatro. Parecía lindo, raspamos y atrás. No había nada, dijo el gobernador. Vamos a ver algunas de las respuestas que dejaron nuestro canal de YouTube en el programa del viernes. A ver, sobre el aumento de las jubilaciones no esperemos agradecimientos. Dice simplemente, comprobemos que a pesar de la hostilidad de la hegemonía mediática que continúa jugando en contra de todos nosotros y especialmente de nuestro país, poco a poco está cambiando el panorama sombrío que sobrevoló Argentina durante los últimos cuatro años. Si esperamos que el gorilaje vernáculo lo reconozca podemos sentarnos a leer La Guerra y la Paz o si queremos que el campo admitirá alguna vez que no es más. Dice, ahí está, Tilo Zuma decía el viernes pasado sobre el programa anterior. Atención, nuestro canal de WhatsApp está abierto y les vamos a pedir que nos manden un video en horizontal, menos de un minuto sobre cuál es la medida urgente que le pedirían Alberto Fernández y por qué. Cuéntenos cuál es la medida que se tiene que venir de manera urgente. Acá está nuestro teléfono 1523402423 nos mandás ahí el video en forma horizontal en modo selfie no, más de un minuto extendente lo que puedas sobre la medida urgente próxima que debería tomar Alberto Fernández. Esto fue todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos mañana como siempre 18.30 en vivo esto fue Alta Data. Ibael Bermúdez hoy que es muy serio y maneja este tema y no está de un lado ni del otro ni defiende ni el uno es el uno y muy serio dice que hay un ahorro de 5.100 millones de pesos ¿Sabés Ismael Bermúdez? ¿Sabés a quién le preguntó cuánto era el ahorro? No sé a quién le preguntó Bueno, lo agarró del informe de CEPA Bueno Que leyó hasta una parte ¿Hay un ahorro o no? Sí o no Y se olvidó leer la otra parte Y es más Y es más Yo hablé con él Sí Y él me reconoce efectivamente que con el bono no hay ahorro Clarín ya fue TN ya fue La Nación también Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri Dale like al video Además Dejanos un comentario Así este programa les llega a todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!